9 de la mañana, 49 minutos y si, después de algunos problemas técnicos, volvemos con toda la programación, así que tranquilos que va a continuar todo normal. Y nosotros estamos acá porque tenemos invitados en la mañana de 7 a 9 y más. Estamos con Franco Figueroa, él es de Operación Vida Jujuy. Buen día Franco, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas Franco, bien? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Franco, contanos un poco de qué se trata Operación Vida Jujuy. ¿Hace cuánto que están trabajando? Bueno, sí, nosotros somos un grupo de jóvenes voluntarios que venimos trabajando en la provincia, en lo cual nosotros vemos realmente la situación vulnerable que está pasando la gente. Recorremos las calles, vamos al hogar, al orfanato y en este caso siempre realizamos eventos solidarios. Bien. Y generalmente yo recuerdo que siempre hacen alguna actividad también para ayudar a las promociones, a los chicos en la cena blanca, siempre también están atentos a lo que pasa con las promos, ¿no? El año pasado, este año también. Así es. El año pasado hicimos lo que fue un evento grande que realmente empezamos a ver si lo hacíamos o no, porque vimos la necesidad de, fuimos a recorrer los locales comerciales, fuimos a ver las peluquerías, los centros estéticos. ¿Y vieron los precios, digamos? Así es. Ajá. Hasta que, bueno, dijimos, bueno, lo hacemos y realmente superó la expectativa que teníamos nosotros. Ayudamos las tres cenas blancas completamente. Claro. ¿Y cuál fue la respuesta de los chicos? O sea, ¿pudieron hablar con los alumnos, con los egresados? ¿Qué fue lo que les dijeron? Realmente lo egresado que hicieron todas las cenas blancas, se fueron contentos a través de todo lo que nosotros les dimos. Juntamos más de 600 trajes, 600 vestidos, zapatos, maquillaje, llevamos chicas que fueron a peinar, a maquillar. Realmente fue algo que superó toda la expectativa de lo que nosotros veníamos pensado hacer. Franco, y ahora se viene también una gran rifa para poder colaborar con el armado de las carrozas de la promo 2019, ¿no? Contanos. Así es, justamente como decías vos, sí, ahora estamos realizando lo que es la rifa solidaria para ayudar a las promo 2019, porque sabemos que esta estapa es muy fuerte. Yo fui carrocero, sé lo que es realmente estar pendiente de dónde sacamos la plata para el armado, el chasis completamente. Pensando también en la crisis económica que estamos pasando, ¿no? Claro, sí. A muchos se les complica, algunos pueden terminarlo, otros llegan con lo justo. Digo, está bueno también que puedan, desde ustedes, desde Operaciones Vida Jujuy, puedan ayudar también un poco a los carroceros, ¿no? Así es, justamente se comunicaron con nosotros la gente del Probit 3, Nacional 2, Nacional 1, el Jumpy Alley, se pusieron a hablar nosotros, comentaron su situación. Y realmente la gente del Probit 3 está muy triste porque está necesitando un chasis para poder armar sus cosas, porque el chasis que yo tenía totalmente está destruido. Nosotros estamos viendo si podemos conseguir un chasis para poder ayudar a las promos. Hay chicos que realmente, de las promos que no tienen campera, nosotros también vamos a intentar ayudar con las camperas, con todo lo que le ha armado. Y bueno, vamos a hacer esta rifa solidaria para ayudar a todas las promos 2019. ¿Y cómo va a ser después la distribución de la rifa? ¿Cada colegio puede pedir la colaboración de Operación Vida Jujuy? ¿O ustedes van a elegir? O sea, depende de la cantidad de rifas que vendan, van a después dividir la plata en los colegios que se adhieran, digamos, a esta rifa. Así es, no, nosotros no tenemos plaza por ningún colegio. Los colegios que necesitan ayuda se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, como Operación Vida Jujuy en Instagram. Ahí están todos los momentos que nosotros hacemos. Nos pueden seguir y comentar todo lo que realmente necesiten. Si hay merenderos, se pueden comunicar con nosotros, todo eso. Y ahora nos concentramos realmente en lo que son las promos. Directamente las promociones. ¿Todavía no se ha lanzado la rifa? No, ahora en un estudio voy a hacer la reunión con los chicos que se quieran sumar a las promos, a las pre-promos también, porque sabemos que también van a necesitar el tema de su viaje, el tema de las cosas. Y bueno, nosotros lo vamos a llevar en todo sentido. Y bueno, cuando se venda la rifa, nosotros lo que también hacemos es para ayudar a la gente que realmente necesita, la gente a la calle, el asentamiento, también esa plata, nosotros no nos quedamos. Todo lo que hacemos nosotros es sacado de nuestro bolsillo. Directamente. Franco, se acerca la época del invierno, ya se sienten las bajas temperaturas y sabemos que ustedes también con la Operación Vida Jujuy están ayudando a la gente en situación de calle, le acercan un plato de comida, le acercan un abrigo. ¿Tienen pensado también este año hacer alguna campaña respecto a este tema? Sí, este año también tenemos pensado hacer lo que es la campaña solidaria, un abrigo más y sacando una sonrisa en lo que significa nosotros, es ayudar a la gente que realmente está en la calle, con la campera, si tiene un suéter o algo, donáselo a alguien que tenga así. ¿Abrigo, colchas también reciben? Sí, todo lo que sea necesario. Todo está también en Bahía destinado a cualquier centro que necesita ayuda. La verdad que tienen muchos puntos, ¿no? ¿Y cuántos voluntarios son? ¿Cuántas personas forman parte de este grupo? Bien, nosotros el año pasado éramos más de 45 chicos, pero por ahora estamos formando por 15 porque la mayoría está estudiando y estamos en situación de la facultad, que se vienen las previas, se vienen todas las mesas, exámenes, y estamos muy complicados, pero a la vez nosotros estamos pendientes de todo lo que realizamos en este momento solidario. Se van renovando todo el tiempo, digamos. Y la gente que se quiera sumar, por ejemplo, los chicos jóvenes que estén mirando ahora Canal 7 y quieran sumarse, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram con Operación Vida Jujuy o a través de nuestras redes sociales, también mi WhatsApp, 388-449-8996 o al teléfono de Cecilia también. Ajá, bien. Y para la gente que quiera también acercar a las donaciones, puede hacerlo también, comunicarse con ustedes directamente y después llevarles las cosas que tienen. Así es, se pueden comunicar con nosotros. Y si tienen una colchita o un suéter, todo va a ser bienvenido porque esas cosas van a ser destinadas a la gente que realmente existe. También Calzado estamos pidiendo. Franco, me quedé pensando en lo de la rifa. Cuando tengan ya todo diagramado, todo armado, cuando hagan las reuniones pertinentes, ¿van ustedes a comunicar cuánto va a salir la rifa, dónde la van a vender, quiénes la van a poder conseguir? Claro. Los chicos de las promos directamente se van a encargar de vender la rifa porque nosotros también vamos a llevar por nuestra parte con los voluntarios para poder ayudar y diagramar con otro centro y así poder calcular un número específico. Y ellos, los chicos, ponen el precio, ponen los premios que ellos quieran, pero nosotros ponemos todos los premios, pero ellos ponen lo que ellos quieran. Ajá. Franco, pensando en el movimiento y todas las actividades que han hecho el año pasado, ¿cuáles son los objetivos que tienen para este año, para este 2019? Está bien, ahora están con la rifa, están con la campaña del frío que se viene, pero digo, después, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes a partir de este año 2019? Bueno, nuestros objetivos son los siguientes, nosotros vamos a ir trabajando durante todo este año en lo cual vamos a trabajar, a hacer un proyecto más grande, con todo el año venimos realizando lo que fue la cena blanca solidaria, la vuelta a clase solidaria, y capaz que sigamos trabajando con las promos, las pre-promos, ayudando en la cena blanca, también vamos a llevar a las chicas que cumplen 15 años con el vestido, todo eso, capaz que les podemos ayudar en todo ese sentido. Si Dios quiere, vamos a trabajar con más proyectos si Dios quiere. O sea, la problemática que hay en la sociedad, ustedes van viendo día a día qué es lo que pasa para también después decir, bueno, podemos ayudar en esto, podemos ayudar en aquello. Así es, nosotros vamos a empezar a ayudar de todas las maneras que podamos, mientras se pueda, Dios quiera, todo sale ahí así. ¿Ustedes tienen algún lugar donde se reúnen, donde charlan, donde planifican? Sí, nosotros realmente no tenemos un lugar específico, pero nos juntamos alguna vez en mi casa o en el centro, tomamos un martes, empezamos a charlar de lo que realmente podemos realizar, y así, como te dije, nosotros ya vamos a cumplir 6 años trabajando en la provincia de Jujuy, nosotros ya venimos de hace bastante, nuestra primera experiencia fuimos con 5 amigos, en el que fuimos al Chaco Fuerte, fuimos a la zona de los Juom, y ahí fue donde realmente surgió toda la iniciativa de Operación Vida Jujuy. Bien, bien. Franco, y si tenés que hacer, están por cumplir 6 años, decías recién, tenés que hacer un balance, tenés que hacer un análisis de lo que ha pasado, o cómo ha crecido durante estos 6 años, ¿qué nos podés decir, qué nos podés contar? Bueno, realmente lo que nosotros venimos viendo, realmente lo que nosotros vimos durante todos los años, es que realmente Operación Vida Jujuy hizo lo posible por ayudar y va a seguir ayudando. Nosotros no pensamos que íbamos a crecer tanto como grupo solidario, y eso es lo que realmente nos motiva el día a día a seguir ayudando y sacando más sonrisa a la gente que nos va a ayudar. ¿Y llamó la atención de la cantidad de fundaciones o de chicos o de gente, voluntarios, para ayudar a la gente? Digo, está bueno que haya aparecido mucha gente, pero digo, ¿te ha sorprendido eso de que han aparecido muchísimas fundaciones y gente que quiere ayudar? Sí, realmente viendo todo esto año me pareció muy lindo ver a todas estas fundaciones, centros, realmente me gusta porque durante los años aumentó un 55% en lo que es la ayuda y con los voluntarios que están integrando en toda la sociedad. Es muy lindo ver a tantos chicos, tantos jóvenes, adultos, que realmente se ponen en pie de la gente que realmente está necesitando. Y vos decías, contabas hace un rato que esta iniciativa nació con un grupo de amigos que les despertó la curiosidad, las ganas de ayudar. ¿Y cómo nació el nombre? Operación Vida Jujuy. Bien, el nombre salió así, realmente vimos porque nosotros sabemos lo que es la vida de la gente, cómo lleva el día a día y eso se motivó a saber qué nombre poner. Y así fue vida, vimos la situación de Jujuy y vimos que siempre vamos a realizar operaciones a través de todo esto. Y esta operación se inició en Operación Vida Jujuy. A través de esto nosotros yo también tengo una historia que lleva a hincapié a toda esta motivación que yo realizo. Y bueno, y así fue, esta movida sigue creciendo, sigue creciendo y me ayudó a seguir ayudando a más gente y a sacar más sonrisas. Y está bueno que crezca día a día porque justamente saca muchas sonrisas, ayuda a mucha gente que lo está necesitando. Así que desde acá de nuestra parte los felicitamos, ojalá que puedan seguir adelante, a no bajar los brazos a pesar de que sabemos que la situación es difícil para todos. Pero ustedes que se dedican a ayudar a mucha gente a no bajar los brazos porque realmente hay mucha gente que necesita su ayuda. Sí, así es. Como vemos la situación de este 2019, las cosas aumentaron, el desempleo aumentó bastante. Y hay un montón de familias con 5 o 6 hijos que realmente necesitan. Nosotros no trabajamos con ninguna parte del gobierno, todo lo que sale sale en nuestro bolsillo para trabajar con la gente. No podemos hacer eventos de empanadas, cosas dulces y todas estas cosas. Realmente a nosotros nos duele haber tanta gente necesitada, chicos que trabajando en la calle. Es muy fuerte ver todo eso. Franco, gracias por decirte. ¿Queda alguna pregunta? No, no, reiterar que la gente esté atenta porque se viene una rifa para ayudar a las promociones. Los colegios se pueden sumar a esta iniciativa, así que a comunicarse con Operación Vida Jujuy y a todos a colaborar. De acuerdo. Franco, gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana, así que nos vamos a repasar los principales títulos. Gracias. Gracias. Gracias.